Activate countdown Secuestro Dispande sequence Abla claro Pero coño No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no Happy colors, colors De relo happy Happy Colors Ya lo saben Hehehehe Fuck Happy Colors What happened? Hey! 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 Dale pa' trap 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 Disappointment Wahab Mangove con salada Degraciao Taylor Sanduro Hey! 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 No, 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 no. No, 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 no.